Bienvenido de nuevo a Configuración de una revista en OJS 3.3. Este es el módulo 13, Estadísticas. OJS 3.3 permite generar informes sobre el uso del sitio y envíos. Para acceder a esta sección, entremos al panel de control desde la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista. En el menú de la izquierda, localicemos la sección Estadísticas. Esta está dividida en cuatro subsecciones. En la primera, Artículos, podremos encontrar un informe con gráficas sobre consultas y visualizaciones de los artículos de la revista. Este informe puede filtrarse de diferentes maneras. Podemos seleccionar un periodo de tiempo determinado o bien filtrar por secciones de la revista. También podemos decidir si queremos el informe sobre el resumen o los archivos del envío o si queremos que los datos de la gráfica se muestren por día o por mes. La segunda opción de la sección de Estadísticas es Actividad Editorial. Este informe nos dará información sobre cómo se han manejado los envíos en un periodo de tiempo determinado. Al igual que el informe anterior, este puede filtrarse por fechas o por secciones de la revista. La tercera sección es una nueva característica de OJS 3.3, Usuarios. Este nos permitirá exportar la información de todos los usuarios registrados en un rol determinado. La tabla nos mostrará el número de usuarios que la revista tiene en cada rol. En la esquina superior derecha, podemos hacer clic en Exportar y posteriormente seleccionar los roles que deseamos exportar. Hacemos clic en Exportar una vez más y automáticamente se descargará un archivo CSV a nuestra computadora. La última opción es usar el generador de informes. En esta opción, podemos descargar informes de uso del sitio web o hacer clic en el generador de informes personalizados, donde podremos seguir las instrucciones para generar un informe con la información que necesitamos. Además de la información básica, hay opciones avanzadas que podemos personalizar. Al terminar, podemos hacer clic en Generador de informes personalizados para descargar este informe. Una vez más, estos archivos serán de tipo CSV, por lo que será necesario contar con una aplicación de hoja de cálculo, tal como Excel, Google Sheets u OpenOffice, para visualizar los datos. Con esto concluye nuestra vista sobre las estadísticas en OJS 3.3. Gracias por terminar este módulo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.